¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos listos para conocer más consejos para el emprendedor. En esta ocasión vamos a aprender un poco más sobre WhatsApp. 5 ideas para sacarle el máximo provecho a esta herramienta, a este sistema de mensajería instantánea. El ritmo de crecimiento acelerado de dispositivos móviles inteligentes, paralelamente con software, aplicaciones o sistemas de mensajería instantánea, precisamente como WhatsApp, está abriendo nuevas oportunidades en especial a los negocios o empresas, así que sácale el máximo provecho a estas herramientas. Número 1. Construir una base de datos. Esto quiere decir que aquellos clientes que realicen una compra siempre solicitarles su número de WhatsApp, guardarlo en tu móvil, crear una lista en la cual puedas agregarlos y tenerlos de una manera ordenada. El mismo procedimiento hazlo con los prospectos, con aquellos que aún no compran y están entre que sí y que no. Definitivamente es una buena opción para enviarles alguna promoción que consideres. Número 2. Compras, ventas o reservas. En este caso, si un cliente adquiere el producto o servicio que estás promocionando, qué bueno notificarle que tendrá una asistencia más cercana a través del sistema de mensajes. En caso que tenga cualquier problema o reclamo con su producto, puedes promocionar un nuevo producto o enviarle un enlace de reserva de el producto. Número 3. Servicio al cliente. Varias empresas a través de su sitio web brindan un servicio directo de chat para responder preguntas, pero eso significa tener una persona casi a tiempo completo detrás de un computador para este trabajo. Por ello, qué mejor que tus clientes o prospectos sepan que tienen un servicio al cliente más directo con el sistema de WhatsApp. Número 4. Grupos para promociones. Luego de haber agrupado a tus clientes y formar una comunidad donde puedas referirte a los productos y sus beneficios, y por ser parte de este grupo, tus clientes obtengan descuentos, promociones y otro tipo de valor agregado que les puedas brindar. Entonces fíjate la inmensa posibilidad que tienes de aprovechar esta herramienta. Número 5. Concursos. A la gente le gusta que le regalen algún artículo adicional por sus compras o que le den un buen descuento solo con participar en algún pequeño cuestionario, en alguna respuesta rápida o una pregunta sencilla. En fin, puedes ser creativo o inventarte un concurso que no sea complicado para tus prospectos o clientes. Esperamos que estos consejos te sirvan y puedas aplicarlos para exprimir al máximo este tipo de herramientas que en muchas ocasiones las subutilizamos, desperdiciando el enorme potencial que representa, no solo en los negocios, sino en muchos campos. Todo es cuestión de iniciativa y creatividad. Recuerda seguirnos en las redes sociales.